casas de venta tenemos casas de venta mi nombre es sergio jaramillo yo soy realtor yo llevo casi 14 años trabajando como realtor y también trabajé en ventas casi 15 años yo soy ingeniero y vendo casas en la florida estamos vendiendo casas en la florida especialmente en esa web de la florida pero también venimos casas en tampa en orlando en miami en westpam beach o sea están volando hacia abajo tenemos las casas de venta este es el mejor momento para comprar casa antes de que entró suba a la presidencia ya que los intereses están muy bajitos llevan casi 10 años con los casi que cero interés el banco está prestando al 4 y medio por ciento al año que es un interés supremamente bajito una casa de 100 mil dólares está pagando 500 dólares de morgue una casa de 200 mil dólares que va pagando mil dólares de morgue para estarse más seguro o sea es un interés muy muy barato casi que nadie en eeuu había tenido interés tan barato como el que existe en este momento toda persona puede calificar que necesita para que para un préstamo necesitan lo muy sencillo primero llevar dos años trabajando el segundo en la misma empresa en otra empresa segundo ser el ciudadano residente ahora si no es ciudadano residente también le podemos considerar un préstamo con un préstamo privado también con un banco dando un 35 40 por ciento del valor de la casa él también necesita necesita por ahí un 6 un 7 por ciento o sea para una casa de 100 necesita 7 mil para una casa de 200 necesita 14 mil para los gastos de cierre para la inspección para los seguros para los tases para todo eso que también que me necesita necesita haber declarado tarde por dos años mínimo dos años necesitas dos años de tases haber declarado dos años de tases qué más necesita necesita tener más o menos más de 620 el score de crédito si tiene menos de 620 580 y arriba nosotros podemos ayudarle a subir en uno dos o tres meses para que le suba el crédito hasta 610 620 con esas condiciones con esas mínimas condiciones usted puede comprar una casa y pagar casi lo mismo que está en renta por eso es mejor comprar que rentar porque está pagando su casa la casa de sus sueños la familia no tiene que pagarle a nadie la casa se le está valorizando toda la usted la valoración de una casa al año en esta zona puede dar 20 o 25 mil dólares al año de valorización pero usted lo está ganando casi que usted paga un morgue y con la renta casi que usted paga un morgue y el gobierno le da otro otro morgue usted paga mil y usted se está ahorrando la casa dos mil dólares o sea la casa se valoriza dos mil dólares mensuales o sea que son casi que tres usted paga uno y dos entre la valorización se la gana le da otro mil dólares un poquito más de mil dólares por eso si usted quiere comprar usted quiere vender una casa usted quiere rentar una casa llámenos que con mucho gusto la atendemos en su idioma entendemos sus necesidades el mal crédito no es un problema el problema es no arreglarlo ese sí es un problema no arreglar el mal crédito todos los males créditos que pueden arreglar yo tenía un crédito súper malo y por ahí en ocho meses lo arreglé haciendo unas cosas básicas pagando todas las tarjetas a tiempo no cogiendo más tarjetas después empezaba a poner una tarjeta en cero una por una empezar a poner en cero en cero hasta que puse todas las tarjetas en cero y sosténeme ahí si me gastaba lo pagaba si me gastaba lo pagaba y así el crédito le subió impresionantemente sin tener que hacer nada más y mirando que problemas tiene de crédito y tratar de llamar y decir que usted no debe eso o sea tratar de hacer un complej sobre todas las dedos que usted tiene o cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias estamos para servirle estamos para ayudarle estamos para conseguir la casa de sus sueños el 95% de los hispanos que tienen más de 2 años en Estados Unidos pueden comprar casa porque no la compran porque no conocen porque no saben porque no tiene quien le ayude compre su casita tener casa no es riqueza pero no tenerla si es mucha pobreza muchas gracias chao chao